Voy descubriendo en el pálpito de cada estrella El lenguaje cifrado de quien la mira Desde algún lugar, algún lugar Atrapando lo eterno de cada instante De aquel que sabe cómo abrazar Mensaje codificado de curva tan melódica Si es cierta la lluvia Trae el lamento de mi soledad Tan cierto es el ruido Que trae el silencio Desde algún lugar Si es cierta la lluvia